hola que tal amigos aquí me va a traer con un nuevo y seguimos o no lo tengo diciendo porque x y en esta ocasión seguimos con las delis diarias está en esta ocasión voy a hacer una deli de matar una deli kill y pues no ando para lo que se preguntan ando debajo de bookwell prácticamente por el muelle baje y por acá está el responde los obtiler y pues ahora vamos a darle casa creo no es mucha no mucho que tengo que matar realmente son 30 35 si es que no me recuerdo y pues bueno por acá está el responde los corso las kindras que no salen acá que no me acuerdo del todo tampoco pero bueno el caso de que aquí está el responde los estos que tengo que matar en sí tengo que tener cuidado con estos corso la por por mi nivel me bajan muy pero muy fuerte recordar que aquí estamos aquí está el primero por nivel obviamente cualquier cosa nos puede bajar rápidamente la vida somos como un papel que cualquier cosa nos borra bueno en si ando con el de secti debería ya de tener un manetri en sí aunque pues son tipo si que no me equivoco son tipo tierra igual a ver tiler y no son agua pero tiene un poder de tipo lodo no cuál es cuál es este poder o que ya cuál es el poder como que sea o no si pensé que tenían ahora el corso la creo que lo estaba combinado con poder ahí bueno en sí acá estamos salen muchas acá tal vez se revive quien sabe de igual manera no creo que sea un vídeo muy largo en sí porque pues igual no es una de él y tan larga como en otras ocasiones como en el chat principal en la cual pues si tenemos que matar mucho recordar que en cuestión de de él skills están por dificultad aunque tiene un poder como que me sea por ahí no no me había dado cuenta bien pues bueno es lo que decía podemos escoger qué dificultad queremos hacer en cuestión de las delis diarias de matar y pues bueno estoy todavía una dificultad media baja porque pues igual no puedo ser las altas o lo más difíciles porque pues mi nivel no me lo permite tal tal vez sí pero sería muy difícil realmente sería muy difícil de hacer creo que hay una actualización que te permite matar ya los pokémon usan los revives o es la estás de aula no recuerdo muy bien tendré que checar bien creo que él es la tas de aula por ahí me comentaba un amigo que anda que anda haciendo pues las tas y pues bueno creo que entre ellos ya se puede usar realidad anteriormente no recordar que para hacer las tas de aula para la quest de me necesitamos matar ciertos pokémones no en todo en todos todos los sectores de aula aunque tengo que matar 25 más ya vea yo este venido me quedé por acá en esta zona porque dije voy a testear un poco y a ver si mato y pues bueno y si mato pues me quedo aquí haciendo posee la delente porque igual este no tiene mucho caso venir y que yo no mate bien en sí pero dije con el secti me lo llevo relax prácticamente y pues bueno a eso vamos que por acá otro tiler y creo que más arriba salen más de que no me equivoco o salen otro tipo de pokemon creo que están los kindras esto voy a verificar bien aunque realmente dando vuelta aquí a lo yolo igual podemos espamear o esperar el responde estos creo que más arriba salen los si salen los sidras y luego los kindras entonces es aquí alrededor que tengo que estar así que tengo muchas precauciones amigos si vienen por este lado creo que por acá salen los lantos se quedó un lanto entonces es acá encima que tengo que ir no tengo la dex para checar ok responio 1 para checar bien este su respon en este personaje no tengo la dex para checar la ubicación de los pokemon si lo recomiendo que tengan lo hace el profesor creo que es rango no sé si es rango c creo que por ahí disculpen si no me sé del todo las formaciones pero si en cuestión de la dex que para buscar la ubicación de los pokemon lo hace el profesor en sí ok este corso la si pega fuerte tiene shiny el corso la está nice ojalá hubiese decidido el corso la shiny un nivel más alto entonces voy a checar que niveles es su shiny porque si estaba una vez que el shiny se pudiera usar más seguido por ahí el shiny quiz fish se usa para home para malefic ahora déjame checar corso la que nivel es el corso la shiny no lo tengo dex ahorita le voy a dar a dex no me acordaba ehh y pues bueno realmente no veo que la gente utilice corso la para para este usarlo en algo no realmente creo que es de de lujo tener un corso la por ahí paseando en la casa podemos decir pero bueno es mi punto de vista creo aunque de igual manera es un poco difícil de capturar porque se captura mediante unas carnadas especiales que hace igual de nuevo al profesor está la casualidad no ok voy a darle auto voy a bajar a darle dex a este el corso la que no le ha dado dex de hecho falta atrapar algunos pokemones de niveles bajos ya iré atrapando poco a poco o tal vez en un string vayamos a atrapar ciertos pokemon que no he atrapado realmente para tener la experiencia de los pokemones eh a ver tiro esto ok dex ah lo mate antes ese lujo vamos a buscar otro vamos a buscar otro por acá a ver a ver si aca esta ehh que nivel ah que 60 ok 60 creo que si fuera 80 y tuviera mejoras en cohesiones y su cd sería un buen pokemon realmente tanto sea vil pero corso la es tipo agua este tierra piedra eh creo que si sería buena idea que le cambiara un poco sus poderes en si y tiene harde eh eh tiene acá unos expansivos van a metiendo un expansivo y estos son expansivos así en línea recta y pues bueno prácticamente eso creo que si fuera nivel 80 y le metieran uno que otro este poder sería un buen poco real un buen pokemon realmente y no estaría mal porque así eh amplían los pokemon en cuestión de uso no simplemente sea un solo pokemon que utilice toda la gente por ejemplo tendría 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 más variedad lo que son orebo y sea vil aunque pues de por si esos clanes tienen mucha variedad en cuestión de pokemon son muy buenos pokemon tienen lo que viene siendo el orebo y el sea vil pero bueno es un punto de vista un punto de vista mío no se crean del todo de hecho han mejorado a veces algunos pokemon por ahí para que sea más ehh para que la gente luce más creo que por acá a ver si prácticamente en esta zona de donde sale esto creo que hay otra zona de respawn pero me vine aquí no se porque creo que es el más cercano por eso me vine aquí es el más cercano a Sarulian obviamente faltan 15 de todas maneras no son muchos no son muchos creo que ehh que no salen más me parece ahí está el pico respawn prácticamente pero pues igual en otra ocasión iremos en otra deli en esta ocasión pues igual eran muy poquitos dije no pues me voy acá cerca debajo del bug wheel sale hay un pequeño respawn me dio una que otra vuelta ehh igual no tengo que matar muchos son pocos y pues bueno aquí andamos no de lo que va pues esto ok por aquí matamos ok y pues bueno prácticamente estamos llegando al nivel 100 amigos en esta cuenta ehh siempre creo que recalco eso necesito hacer las TAS pero igual lo tendré que hacer para compartirles a ustedes igual en el momento que les está diciendo las TAS ehh no sería mal que hiciera un stream por ahí y pues bueno por ahí ehh se pasen un rato ustedes y pues bueno platicamos también un poco no estos videos más que nada son para entretener siempre lo he dicho estos videos que siempre hago ehh son para entretener obviamente sé que hay gente que me ve que ya es nivel más alta pero bueno esta cuenta igual es secundaria no es la principal y pues bueno como cuenta secundaria igual no tiene mucha podemos tener mucha importancia no que por acá me están bajando bien fuerte estos ok ya faltan 11 faltan 11 cuento por ahí un amigo quería unos itens y parece que yo tenía de esos itens que quería este amigo déjame... veС hmm no tengo no los tengo recombinación amigos Cuando maten pokemones raros y tiren sus ítems Yo diría que guarden esos ítems Tarde o temprano lo van a usar Dependiendo de que profesión sean ustedes Yo diría que ustedes vean Su profesión Las siguientes mesas que pueden llegar a ser De las cosas Por ahí subí un video muy atrás A ver si actualizo ese video En cuestión de hablar sobre las diferentes profesiones Creo que si necesito subir otro Así más actualizado Porque pues igual en su momento Pues Me faltó comentar ciertas cosas Que ahorita ya sé Cómo está el rollo también Y pues bueno, creo que sí o sí Voy a tener que subir otro video Por ahí, actualizando pues En cuestión de hablar sobre las Diferentes profesiones en este juego Ok, por acá Faltan 7 Ok, ok No me di la vuelta Faltó darme la vuelta Por allá Al lado derecho Se me olvidó Y por acá Voltamos a este Octility Parece un pulpo, ¿no? En sí es un pulpo Son pokémones de nivel bajo Que realmente la gente Casi nadie usa Probemos si aquí son De los pokémones olvidados De hecho si hay una gran variedad de pokémones olvidados Que Pues bueno, es que igual Un player que juega Pues Regularmente Pues si llega a un nivel 80, ¿no? Y pues por ende Si o si debe haber como que Pokémones que Vas a dejar atrás, ¿no? Que realmente no tiene mucho uso Por tu nivel, ¿no? Creo que si o si Deben de existir estos pokémones Que igual la gente En su momento Va a dejar de usar O para nada Le va a servir Y creo que En ese sentido Entran que si Los corzo a las Uh, uh, uh Vámonos, vámonos, vámonos Aquí no, aquí no Aquí zona caliente Aquí no, aquí vámonos Estos 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 canijos Cantor si pegan fuerte Ok, hay por acá arriba A ver Déjame subo Bueno Voy a rezar mejor Se me olvidaba que había Otro respawn por allá Más abajo Se me olvidaba Realmente no me acuerdo Muy bien del respawn Pero bueno Por acá Se le me voy a traer Un poco Sobre ese pequeño respawn Yo sé que hay otro más grande Pero bueno Eh, recalco pues Dije Son pocos No tiene mucho caso Que vaya al Al respawn más grande Porque pues igual No puedo juntar De a muchos Así que dije Voy a este pequeño Junto de a uno De a dos A lo máximo De a tres A lo mucho Y ya, ¿no? Y pues bueno Con el S-Ectil Más ceros Más ceros Obviamente Pues me los mato Ahí Ok, por aquí Faltan cinco Ok Y vamos a entregarlo Obviamente Eh, sí Yo diría que hagan Esta deliz Amigos Porque le dan Unos tokens Que Que le puede ayudar A ustedes En cuestión De cambiar por gels Yo diría que Que cambiaran El gel del tier 2 Al tier 4 Y pues bueno Y que Yo le deseo Eh, que tengan Ustedes la suerte De lutear Pues algún tier T4 Que realmente Pues sí Es algo de dinero Que suele costar Pues esos gels ¿No? Obviamente Eso es muy aleatorio En cuestión De lutear Un buen gel Puede ser que a veces No le salgan Este Los gels Muy seguidos En cuestión De que siempre Van a salir Tier 2 O por ahí Tier 3 Pero bueno Eso es Muy al azar Recalco Así que No se Recaigan Amigos Si pues Eh Si tienen Una temporada De sacar Puro tier 2 Tier 2 Tier 3 A lo máximo Eh Pero pues bueno Así es el juego En sí En cuestión De lutear Los gels Así que Calmados amigos No se No se agüiten Para nada Eh Que eso pasa ¿No? De hecho A mí me ha pasado Mucho en cuestión De matar NPCs Y que no lutee Algún buen gel Pero bueno Anteriormente Ya he luteado Que si Un look y 4 Eh Un potion 5 Cosillas así Tampoco tan caras Pero bueno Podríamos decir Que si tienen Un valor Pues algo alto ¿No? Así que Tranquilos amigos No se desesperen Yo diría que Sigan haciendo Esta deliz Eh Y pues bueno Un poco De Desperiencia Y Free ¿No? Ok ya la terminé Vámonos Eh Voy A ir a Cerulean Lo voy a dejar Ahí loggeado Creo Eh Creo que Cerulean Es un punto Es un punto Central Del juego En sí Todo mundo Anda por acá Obviamente Ahorita no hay Muchos playas Porque es un poquito Tarde Pero realmente Durante el día Acá Suele haber Muchos Muchos playas Por acá Dando vueltitas Eh De hecho Se ve muy vivido Parece como si fuéramos Al centro de nuestra ciudad Y la gente Este pues De un lugar Para otro Estén de compra Etcétera Etcétera Son de estos Son de estos Verdes Que cuando llegamos Al tokens Eh Cuando tengamos En cuenta Podemos Eh Cambiar por el Por algún gel Del tier 2 Al tier 4 Aleatoriamente Pues nos sale Pues un Un gel ahí Ok amigos Eh Por acá lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Pues este video Eh Recuerden que estos videos Eh O como esta cuenta Es para entretenerles Eh Más que nada Para eso No Eh Estoy subiendo Pues este tipo De contenido Y pues bueno amigos Espero que Eh Que sea divertido Que se hayan pasado Un buen rato Por acá Eh Que asumimos Estarse despidos Estar viendo Pues en otro video De pokex Bien O por ahí En algún Próximo stream Bueno Que estén En lo mejor Chao